Rosario es mi mayor Pasaste ayer como brisa local y me quedé con tu dulce mirada Y después te vi una clara luz cerca de mí como llama de amor Pasaste ayer como brisa local y me quedé con tu dulce mirada Y después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti Te vi pasar por un rumor viajero y quise hablar para decir te quiero Rosario, rosario, eres el amor de luna ¿Qué pasa queriendo florecer? Rosario, rosario, provoca mi vida, eres el amor de luna 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 Pasaste ayer como brisa local y me quedé con tu dulce mirada Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti Me vi pasar por un rumor viajero y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres el amor de luna Rosario, 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 provoca mi vida, eres el amor de luna Rosario provoca, mi vida es tu boca. Les contaré, señores, la historia más bonita, y linda por tranquila, los soñadores, con bolita de caballo alta, pa' ti rogero, mi vida es muy hermosa, porque con los esmeros era una potra muy singular. No conocí el amor, no conocí el borral, no conocí el borral, sola quería vivir por el palmar. Era la potra saída, la flor de la llanura, en el baño tipo de pelear, pelea por vernos lucas, paseando la sabana, en las noches de luna, las poquetas se miraban, sobre la paguna, la potranca, al fin se desvió. Y un día primavera, la orilla del palmar, en mi las hojas cayó, la reina si perdió su libertad. No quiere ser el borral, ni la montura y llevar, ni nada quiere sentir, ni que le ponga a gozar. Y cuando está en el potreo, le voy a decir para ella brindar, le escucha la potranquita, triste llorar, a esa potra la voy a botar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, la enseñaré a gozar, y luego le daré su libertad. Les contaré, señores, la historia más bonita, de linda podrán quitar, con un soñado de bolita de caballo cantar, casi trotero, de clima muy hermosa, por los cerneros, era una potra muy dificultad. No conocí el amor, no conocí el gozar, no conocí el portal, sola quería vivir con el palmar. Era la potraza y la flor, en la llanura, de guayos y potrones, el tiempo suelto será. Paseando la sabana, en las noches de luna, en las que miraban, sobre la vacuna, la potranca al fin se destruyó. Ni un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la vaina se intervió su libertad. No quiero el pleno poder, sin la posura llevar, bien tanto quiere sentir, ni que le pongan posar. Y cuando está en el potrero, no le voy a escribar y caminar, se escucha la potranquita, triste llorar, a esa potra la voy a tomar. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a llevar, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no tiene que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. La enseñaré a que no joder, si la joven a correr es la rey en su libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo y triste voy sin tu amor porque ella se fue y me dejó Soy triste voy sin tu amor Solo y triste voy sin tu amor La encontré y la enamoré La encontré y la enamoré Cuando yo la miro pasear Me comienza tu amor Aparparo La pregunta de siempre Y la enamoré 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 por dentro de las cajas de resonancia que traen siempre en aluminio yo saqué maderas de caja armónica de pianos viejos que compro para restaurar las cajas de los pianos cuando se me daña la caja armónica no le puedo poner una madera nueva que interrumpe la eliminación entonces tengo que sacar maderas de otros pianos viejos que ya no sirven por cualquier motivo yo compraba los pianos viejos para guardar la caja armónica pero cuando vivía en medellín que hay mucha gente y llegaban esos complementos escogidos había que hacer el injerto de manera antigua entonces de esas maderas antiguas hice unas cajas que trae esto en aluminio las puse por eso este timbre con una claustica pero es una madera especial por ejemplo como existe la caja armónica los pianos vienen de ese pino grande de un metro y medio de esas maderas tiene aquí pero entonces entonces además de eso tiene tiene otros registros yo le pongo como para la música barroca y eso que son como los órganos grandes registros de cuarta registros de quinta registros de duodécimas pero pues yo hondo este botón y queda por duodécima aquí suena el sol y el re7 pero cuando uno lo toma botoncito suena el sol y el re7 pero cuando uno lo toma botoncito suena el sol y el re7 el rey el sol que queda octava y medio y doble octava en una sola tecla no 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 hacen terceras, sino cuartas. Hay otros registros que se contesten cuartas. Y otras que se contesten quilos. ¿Vamos a lo que puse yo? Por ejemplo, esto es una melodía tradicional, como decir aquí... La Puyera Colón. No, de las tradiciones andinas. O cualquier cosa. De la tradición típica de la música del Japón. Entonces, son una melodía pentatónica. Pero ellos no usan tercera, cuartas. Entonces, si yo la toco a la occidental, sería... Con acorde. Oye, las patadas son cuartas. Entonces, esto es lo mismo que... Yo ando aquí y suena por cuartas. Ahí sí suena bien. Pero entonces, ¿qué pasa entonces con todo? Porque como ellos, más que todo, son de las pentatónicas...